Se enriquece uno, pero fue de conocimientos. Doctor Daniel Alexander Angulo, ingeniero civil, especialista en estructura y manejo de proyectos. La parte que corresponde a usted como ingeniero, ¿hasta dónde estaba bien hecho, bien construido el diseño de lo que iba a pasar por este sector? ¿Cómo afecta a nuestras comunidades? Ah, ok, bueno, estamos hablando básicamente del trazado geométrico. Sí, señor. Ok, bueno, pues hay que plantear desde el principio que el Consejo Comunitario CURPAC y ninguna de las comunidades se están anteponiendo al proyecto o a la construcción del mismo. No hay oposición. No hay una oposición, al contrario. Hay un apoyo grande de la comunidad que en este momento está muy informado gracias a que el Consejo Comunitario CURPAC ha socializado todo el tiempo tanto el trazado geométrico como las obras, los cambios, bueno, todo lo que se está planteando dentro del proyecto. Para contestar a la pregunta, técnicamente el trazado está bien diseñado, como en algunas otras entrevistas ya habíamos hablado, el problema principal aquí es que dentro del trazado geométrico no se está teniendo en cuenta a las comunidades, no se está teniendo en cuenta, y especialmente en este caso, que hay comunidades étnicas establecidas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Dentro de estas comunidades que mayormente son de estrato 1, es decir, son comunidades expuestas a las problemáticas, ellos tienen problemas, por ejemplo, con los acueductos, donde el Estado no ha tenido la cobertura que debería tener o que podría tener. Estos trazados están afectando acueductos, redes eléctricas, están afectando obviamente a la población, a las familias. Al no estar teniendo en cuenta, muchas familias se van dentro de estas áreas. Hay que tener en cuenta que históricamente todos estos sectores están conformados por familia. Es decir, hay lazos, vínculos directos familiares entre las personas de todas estas comunidades. Aparte de eso, que son personas que han crecido y nacido viendo a sus mismas personas ya por varias generaciones, porque tenemos el caso de personas que llevan prácticamente 100 años. Apellidos. Exacto, 100 años, 98 años, tenemos de hecho un registro de una persona. Entonces, esos son los aspectos que no se tienen dentro del trazado. Entonces, para responder a la pregunta, sí hay errores. El error no es en la parte técnica geométrica. El error es precisamente en que no se está teniendo en cuenta las comunidades y más en el caso de comunidades étnicas establecidas y que no se les está teniendo en cuenta sus factores diferenciadores. Esa es básicamente la contrariedad que hay con el diseño técnico. En cuanto a la parte que usted maneja, la ingeniería civil, porque usted es un grupo muy interesante, muy profesionales, muy capacitados, y están defendiendo sus derechos, porque yo creo que básicamente están defendiendo los derechos de una comunidad que está establecida, como dicen ustedes, hace mucho tiempo allí, y no es posible que de un momento o de otro venga. Primero, cuando los desconocen, y segundo, cuando no los tienen en cuenta para lo que dice usted, ingeniero. En el trazado, pues, están vulnerando ciertos derechos que han adquirido durante tantos años. Y decir algo, doctora. Sí, es bueno aclarar que, obvio, si nos dicen que no existimos, entonces hacen un diseño y hacen un proyecto que desconoce el componente étnico diferencial que hay en este territorio. Es decir, nos desconocen como comunidad étnica. Entonces, pueden hacer un proyecto sin mucha participación, digamos, comunitaria. Entonces, ese es el meollo del asunto, y por eso, digamos, que a partir de diciembre de 2013 nos enteramos que hay esta reunión en la gobernación. Acto seguido, buscamos la forma de tener los planos de ese trazado, de ese proyecto, y empezamos a generar unas reuniones comunitarias. Nos empezamos a reunir en marzo de 2014, y empezamos a generar derechos de petición, empezamos a decir, mire, aquí estamos, este trazado o este proyecto va a afectar a comunidades étnicas. Luego, tenemos derecho a una consulta previa. Tenemos derecho a que no solamente nos hagan una reunión de socialización como hicieron aquí, y decir, bueno, ya. Y grave, porque en una reunión que teníamos hace unos tres días en la alcaldía con los funcionarios de la ANI decían, es que el proyecto se socializó y nos pusimos de acuerdo, se concertó la puesta de un peaje y se concertó el proyecto con las comunidades, cosa que nosotros manifestamos abiertamente no fue cierta. A nosotros se nos vino y se nos dijo, hay un proyecto. ¿A quién alcaldía aquí? Claro que se hizo esa reunión el jueves, perdón, hace tres días, dos días atrás, estuvimos allí diciéndole a los de la ANI, no, mire, eso es mentira, a la comunidad de Santander no se le ha socializado, más bien, no se ha concertado, que es diferente, ni el peaje ni el proyecto. A nosotros simplemente se nos informó y se nos dio, inclusive, como un hecho ya cierto, que iba a existir ese proyecto acá. Entonces, ¿para qué después? Eso, con lo que dice, haciendo la claridad, lo que dice el ingeniero de ANI, no es que uno esté en contra del proyecto, está en contra de que se piense, de que el desarrollo del país tiene que ser… Por encima del que le toque. Por encima del que le toque. Pues sí, el interés general está por encima del particular, pero concertemos, hablemos y respetemos sobre todo los derechos de las comunidades. Doctor Pablo César Peña, siempre he dicho que este tipo está muy joven y sabe bastante, está bien preparadito, pero es… Peña como yo. ¿Qué? Peña como yo. Peña, también buen muchacho, abogado especialista en derecho constitucional, para que piense bien lo que le va a preguntar ahora. Lo que acaba de decir la doctora María Consuelo, de qué momento están ignorados para el proyecto como tal, legalmente como denató a ustedes. Don Henry, buenos días, buenos días a los compañeros de la mesa, a sus oyentes. Presento excusas por la demora, pero aquí estamos con toda la disposición. Ya tenemos ahí el reloj para la próxima. Perfecto, perfecto. Yo quisiera que me permitiera, a propósito de su pregunta, que es muy importante y muy interesante, manifestar un poco estas teorías nuevas del derecho constitucional, que ya están en práctica y que precisamente ayudan a absorber su interrogante, que tienen que ver con lo siguiente. Mire, los desarrollos constitucionales actuales, y no son tan actuales, después de la Segunda Guerra Mundial, se produjo una situación muy complicada en los tribunales constitucionales alemanes, en el Tribunal Constitucional Alemán. ¿En qué sentido? En lo que significa fallar procesos en materia constitucional de cara a fallos positivos. ¿Qué es lo que ocurrió? Producto de la Segunda Guerra Mundial, pues fueron muchas las personas que quedaron viudas. Ya existía ya la posibilidad de que las viudas se sustituyeran en la pensión de sus maridos muertos, pero esa posibilidad no existía para los hombres. Y resulta que a un hombre le falleció su esposa y decidió demandar por el derecho a la igualdad en el Tribunal Alemán, a partir de los derechos humanos a la igualdad, él decide demandar para solicitar que se le reconozca a él también ese derecho que tendría a sustituir la pensión. ¿Qué es lo que ocurre? Ahí se da un dilema. Casi siempre los fallos de los jueces son en negativos, o sea, no reconocer el derecho o reconocerlo. Pero aquí había que ir más allá. Lo que estaba legislado por parte del Congreso era simplemente que se le sustituía a las esposas. Entonces el Tribunal tenía el siguiente dilema. O le quitamos ese derecho a las esposas para hacer posible el derecho a la igualdad, o se lo concedemos a los esposos. Concedérselo significa ir más allá de lo que está legislado. Eso es lo que se llama hoy fallar en positivo. Y eso vino a traer otra teoría que explica bastante bien un profesor italiano, el profesor Luigi Ferraioli, que tiene que ver con los derechos contramayoritarios. Que es una cosa muy importante frente a esto y frente a lo que explicaba, por ejemplo, la doctora Consuelo. Fíjese usted que ese criterio de el interés general se impone sobre el particular no es absoluto. Y no es absoluto por lo siguiente. Porque cuando ese interés general puede comprometer derechos culturales como estos, que son de primerísima generación, pues se corre un riesgo muy grave de casi un genocidio desde el punto de vista cultural. Que ha sido una experiencia nefasta que ha tenido la humanidad alrededor de muchísimos años. En esa medida, don Henry, entonces estamos frente a este tema, para ir concretamente a la pregunta, frente a varios mecanismos jurídicos para hacer viable que ese, y eso es lo que ha hecho la comunidad, ¿no? Esto, y aquí quiero una vez más hacer ese reconocimiento a los actores de la comunidad, porque yo insisto mucho, usted en la universidad le puede proporcionar unos elementos y le puede dar una instrucción. Pero definitivamente el saber que tienen nuestras comunidades y esa capacidad que han ido adquiriendo para demandar y defender sus derechos es única, es realmente extraordinaria. Ellos han sido los que se han hecho valer, inclusive a través de medidas de hecho, que yo no creo del todo, ese es un tema también que vale la pena que se pueda profundizar en la discusión, que yo no creo del todo que sea inconstitucional, que sea ilegal. De hecho, buena parte de los desarrollos de la humanidad se han producido de esa manera, al margen de lo que se ha establecido en la ley, o si no, pues qué fue la revolución francesa, o qué fue incluso la posibilidad de la independencia de este país. Como decía Gaitán, a nadie se le ocurriría pensar que la independencia se produjo simplemente por un problema, por un simple florelo. Ahí había una serie de cosas que detonaron esa situación, pero fueron vías al margen constitucional. Y la propia constitución actual se produjo en una circunstancia que no estaba prevista en la constitución del 86. O sea, esa posibilidad no estaba prevista en la constitución del 86, esa octava peleta, y fue la que desencadenó esta constitución. Entonces, esos mecanismos son mecanismos que tiene la comunidad, son constituyentes primarios, y tienen ese derecho. Entonces, ese interés general no puede ser un interés que vaya a cercenar, que vaya por la fuerza a causar daños tan graves como los que se proponía causar este proyecto sin consulta en las comunidades. Por eso ese derecho que se abroga a la nación no es un derecho absoluto, es más bien un derecho que hay que colocarlo en contexto cuando se trata del tema de comunidades seguidas. ¿Pero los han escuchado en sus reclamos, en lo que usted reclama sus derechos como tal, al haberse desconocido inicialmente? Pues a fuerza de insistir, la comunidad presentó muchísimos derechos de petición, hubo necesidad de salir a la vía, y hoy día tenemos una discusión que no es fácil con el consorcio, porque como yo he tenido oportunidad de explicar en oportunidades anteriores, desafortunadamente el empresariado no ha entendido un poco que el concepto de desarrollo no es un concepto de desarrollo en el que me desarrollo yo a expensas de los demás, que ha sido un poco la lógica en la que se ha producido ese concepto de desarrollo que tiene el país. Correcto, pero fíjese, don Henry, que ha sido, y en el país en general en casi todos estos proyectos hay mucho dinero de por medio, pero para unos intereses muy pequeños. Sí, para unos muy particulares. Sí, correcto, en perjuicio de las comunidades, y eso no es justo en un estado que se predica de derecho. Doctora María Consuelo, usted se hizo una reunión el fin de semana anterior, creo que el domingo, con los representantes de Nuevo Cauca, Ministerio de Interior, Ministerio de Transporte, serie de empresas que tienen que ver con esto. ¿Cómo les fue y qué sigue ahora? Pues estamos en un proceso, digamos, de identificación de impactos que ya fue surtido, es decir, el consorcio tenía su matriz de impactos a partir del estudio de impacto ambiental que ellos realizaron, valga la redundancia. Digamos, documento que fue cuestionado por nuestro equipo profesional. Tú decías, y por nosotros obviamente, porque no tiene el componente, no tiene el componente comunitario, ni siquiera tiene la caracterización de quiénes somos los que estamos allí. ¿No lo tiene? Sí, no la tiene. Entonces, ese documento de estudio de impacto ambiental tiene un trazado que está pasando por humedales, por manantiales, tiene y que está talando árboles que son centenarios y que están contribuyendo a tener estos ecosistemas estratégicos en nuestro corredor, en nuestras veredas, nuestras comunidades. Entonces, realmente, yo sí me devuelvo un poco y te digo, el equipo profesional nuestro está conformado por dos ingenieros, dos ambientalistas, dos personas, una ecóloga que es la doctora María Luisa y un ingeniero agrícola que tiene doctorado en ecología en España. Tenemos al doctor Pablo, pues, constitucionalista. Tenemos otro abogado también muy versado en el tema de derechos humanos. Tenemos dos personas que son comunicadores sociales que están documentando todo esto y saldrá en revistas y tendremos algún video de cómo ha sido este proceso. Tenemos economistas, porque si bien te acuerdas, este trayecto tiene muchos vendedores de vía. Sí, sí, sí. No, es que involucra mucho. Exacto. Entonces, necesitamos que se haga ese diagnóstico, hemos hecho, digamos, de entrada ese diagnóstico con nuestras comunidades, quiénes somos, de qué vivimos, dónde estamos, cosa que el concesionario no lo tiene. Entonces, ya por lo menos nos pusimos de acuerdo en que sí, que su documento es un documento que carece totalmente del enfoque étnico diferencial y, aparte de eso, que no tiene una caracterización social de las comunidades que van a afectar, cosa que después, es una grave falta, porque si yo voy a desarrollar un proyecto, por lo menos debo saber con quién, a quién es que voy a afectar y en qué condiciones va a quedar la gente que está allí. Nosotros en el recorrido, en lo que hemos hecho son más o menos 350 familias que van a tener o que reubicarse dentro de la vereda o salir de la vereda. Y tenemos un fenómeno de desplazamiento. Dígalo, póngalo bonito, póngalo como quiera, pero nos van a desplazar, porque hasta mi casa, la casa de mi madre va a desaparecer del panorama por efecto de la hecha del proyecto. Entonces, como nos duele, como somos los que estamos allí, pues la tarea la hemos hecho juiciosa. Digamos que, ¿en qué estamos con ellos? Estamos en el proceso de identificación de medidas que van a mitigar, compensar o corregir esos impactos que ya identificamos. Ha sido una tarea que empezamos a hacer la semana antepasada, difícil, porque si usted tiene en su cabeza que esto es un negocio, pues nosotros las comunidades tenemos en nuestra cabeza, que es nuestra vida, la vida de mucha de la gente que está ahí, la que va a cambiar, ¿sí? Porque hay gente que se va a tener que desplazar, tiene su familia, tiene toda su vida ahí, ha sido muy traumático. Su modo vivendi está ahí. Sí, su economía, pero también su parte, su arraigo, su tejido social, sus familiares, sus muertos. Todo esto es muy complejo, Henry, y hemos tenido, tenemos en este momento gente que no duerme, gente que está súper angustiada porque realmente es moverte el piso. Y hay gente ya de mucha edad que dice, bueno, yo voy a tener que volver a empezar, voy a tener que dejar el negocio, mi rayandería. ¿Para dónde me voy? Así usted tenga a sus hijos y todo, esto va a afectar terriblemente, digamos, a la parte psicológica, a la parte organizacional y de tejido social de nuestro Consejo Comunitario. Entonces, en eso estamos, en el establecimiento de medidas que creemos que no va a ser tan fácil por eso mismo, porque ellos piensan esto simplemente como lo que es para ellos, un negocio, una forma de trabajar, y para nosotros, pues, es nuestra vida. Nuestro ingeniero, Dani, en estos trazados, pues, tengo entendido que se han afectado muchas partes de lo que decía la doctora, de lo que es el sistema, la ecología del sector. Expliquemos a nuestros oyentes qué es lo que más se afecta, qué es lo que prácticamente sale perdiendo la comunidad al pasar este trazado por ahí. Bueno, aparte del espacio ambiental físico que se pierde por la construcción de la vía, efectivamente se están perdiendo muchos cuerpos de agua, dentro del estudio se encontraron manantiales. Tengo que aclarar que, aparte de la comunidad, el Consejo Comunitario llamó también a la CRC, en este caso, Norte y también Popayán, donde ellos, de hecho, establecieron… ¿Por qué menciono esto? Porque estos se establecieron ya de forma, de forma, por llamarlo así, ilegal, están ya establecidos como tal manantiales que se descubrieron, se descubrieron aljibes, nacimientos, de hecho se proclamaron algunas especies arbóreas como únicas, como lo decía la doctora María Consuelo, se encontró un árbol que, de hecho, baja cantidades impresionantes de agua atmosférica a la tierra, lo que de hecho es casi que el inicio para un manantial, un manantial que existe en el momento con más de seis cuerpos de agua entre aljibes y nacimientos de agua. ¿A usted afectar un patrimonio de estos? Porque como ellos lo explicaron en ese día, eso es un patrimonio para la humanidad, ni siquiera sólo para el área, es un patrimonio para la humanidad, porque como ellos dicen, en la forma como esto está evolucionando esto a futuro puede ser simplemente el nacimiento de un futuro río. Entonces, aquí empezamos a ver cómo se empiezan a afectar los cuerpos. Aparte de eso, hay dentro del trazado algunos sitios que están afectando arroyos, quebradas, hasta el momento no se han hecho especificaciones de las obras de infraestructura con las que se van a solucionar estos problemas. Sí se nos ha dicho en unas reuniones últimamente que ellos tienen contemplado eso, pero hasta el momento, en el trazado geométrico, no se evidencian. Aparte de eso, yo quiero retomar algo que decía la... Voy a tomar un ejemplo de lo que decía la doctora María Consuelo. El día de ayer yo me encontré con una señora que ella se desplaza... la desplazaron por la violencia de una zona muy cercana a Guapi, Guapi, Cauca. Ella me decía ayer, pues ella se tiene que ir dentro de lo que el proyecto dice, ella no se quiere desplazar porque ellos tienen ya su familia, se han venido acá, y como ella me decía y me hizo esta pregunta, ¿y qué respuesta tiene usted? Cuando usted una pregunta, una persona le dice, me desplazó la violencia y ahora me desplaza el Estado. ¿Qué respuesta tiene usted para eso? ¿Eh? Entonces, aquí el factor humano para volver a tocar es de hecho lo más importante. Toco otro tema que tocó la doctora María Consuelo, que es el siguiente. Efectivamente, un documento técnico se hace bajo las especificaciones indicadas, ¿sí? Pero ella tocó un punto muy importante. Este documento, los documentos que uno estandariza técnicamente, ellos hablan, principalmente se desarrollan para estar dentro de las ciudades, dentro de territorios que no están habitados y que se van a ser habitables. Ahora, eso es precisamente algo en lo que nosotros tenemos que mejorar. ¿Qué quiere decir eso? Esta vía va a continuar hasta la frontera con Ecuador. ¿Sí? Van a seguir tocando poblaciones. En este caso, estamos hablando de la unidad funcional número 4, que está compuesta por una comunidad étnica establecida, como se había dicho, y el Estado tiene que empezar ahora a darse cuenta que en estos estudios técnicos debe incluirse necesariamente las poblaciones que se afectan con sus características individuales y propias, debido a que nuestro país es básicamente un país multicultural y multiracial. ¿Sí? Entonces, es muy importante, muy importante tener en cuenta estos aspectos humanos, la caracterización social, que es donde ellos deben encontrar quién vive ahí, qué religión tienen, qué cultura viven, cómo viven, qué razas viven. No se encuentra en ninguna parte del documento que tiene que ser transversal. ¿Qué quiere decir transversal? Todos los aspectos técnicos deben estar ligados al factor social humano de las áreas afectadas en el mismo proyecto. ¿Sí? Entonces, estos son los aspectos más influenciados de forma negativa, porque la parte positiva es innecesaria mencionarla, porque es positiva. aquí los impactos negativos son los que se deben solucionar y espero haberle dado respuesta con eso a tu pregunta. ¿Se afecta fauna? Efectivamente, la fauna se afecta, de hecho, dentro del par vial, que es precisamente donde la vía se separa con una distancia, aunque es de forma paralela, ella va pasando precisamente donde están los campos naturales, ¿sí? y afecta la fauna, dentro del estudio tampoco se encuentran estudios que certifiquen estudios de fauna. Nosotros, encabezados por el Consejo Comunitario CURPAC, encontramos espacios que incluso están protegidas por el CITEX, ¿sí? Que no son mencionadas dentro del estudio y nosotros esperamos que con buena fe se hayan cometido estos errores de no tener en cuenta especies que incluso están protegidas por la misma nación y por establecimientos internacionales que se han firmado actualmente. Entonces, sí, se afecta la fauna, de hecho, dentro del tasado no se está teniendo en cuenta el cruce de fauna que es muy alto en algunos sectores, donde tenemos cruce de fauna de animales como armadillos. Cruce de fauna es pasar de un lado al otro de la vía. Efectivamente, pasar de un lado al otro la vía. También, de hecho, se han planteado algunas problemáticas que se dan, por ejemplo, sobre el río Quinamayó, donde ahora, imagínense que ellos están atravesando una sola calzada, donde van a pasar dos calzadas, ahora, ellos van a necesitar unos espacios físicos, una infraestructura, unas buenas ideas para darle a este paso de fauna un paso seguro y que no muera esa fauna. Por ejemplo, se encontró en el río Quinamayó nutrias y eso fue certificado y de hecho la información vino directamente del batallón Pichincha, que está sobre ese sector. Y en efecto, hay nutrias, tenemos tortugas, se encontraron chigüiros, hay muchas especies que no están identificadas y en efecto están siendo impactadas y el estudio tampoco incluye las especies animales y o de fauna porque por lo menos está también la parte de microfauna que se ve obviamente muy afectada en algún momento para traerlo a nivel de ejemplo nos dijeron a nosotros ¿y eso qué tiene que ver que se afecte la microfauna? Hombre, es importantísimo porque eso es lo que trae la vida precisamente al suelo. Bueno, doctor Pablo, en estas afectaciones pues lógico inclusive escuchamos noticias que algunos que habían retrasos en el inicio de la obra que porque algunos predios había algunos dueños de predios que no querían vender que algunos predios personas que estaban como dice ranchadas porque ellos nacieron allí se quedan allí en esto de la compra de predios cómo se afecta a la población se le está haciendo el reconocimiento legal a lo que ellos tienen derechos ¿qué les compran a ellos? Bueno, en realidad ahí tenemos también un tema que está en discusión porque digamos que esa gestión predial la de los propietarios o poseedores sean ellos regulares o irregulares está mediada por una resolución que estudió en el 2008 precisamente lo que es actualmente la Agencia Nacional de Infraestructura que antes era una agencia de concesiones el INCO o el Instituto Nacional de Concesiones con esa resolución hay varias situaciones complicadas digamos que en Colombia hay dos maneras en las que se tiene la tierra o se posee una regular que es cuando esa posesión emerge de un título así lo dice el código civil y ese título es la escritura correcto de pronto omití alguna vez también decir que hay otras formas de título no solo la escritura por ejemplo cuando producto de un proceso de declaración de pertenencia a alguien un juez lo declara propietario ese también es un título y hoy día con la expedición de los decretos producto del acuerdo de paz pues también es posible obtener ese título a partir de una resolución administrativa o sea producto de una decisión que otra hora tomaba el INCODER antes el INCORA y hoy toma la Agencia Nacional de Tierra digamos que esas tres maneras ese título inscrito es decir llevado a la oficina de instrumentos públicos e inscrito pues lo hace poseedor regular con aquellas personas no hay mayores dificultades no obstante los factores de compensación que ahora tendría oportunidad de contarle pues pueden afectar la posibilidad de que la gente adquiere una vivienda en condiciones de dignidad pero donde emergen la mayor cantidad de dificultades es en los poseedores irregulares y ellos son los que no tienen efectivamente ese título y hay de ellos una variedad muy amplia o sea desde quienes incluso heredaron esos predios sin que se hiciera el trámite jurídico de sucesión decir eso era de mi abuelo y yo permanezco allí nos dividimos de hecho eso ocurre con muchísima frecuencia en nuestro medio nos dividimos de hecho y construimos y llevamos 30 años allí pero el título sigue apareciendo a nombre de mi tatarabuelo o de mi abuelo y nunca se hizo realmente el proceso de sucesión hasta quien es producto de una promesa de compraventa hace una promesa de compraventa y entran en posesión material del bien o sea del previo y tampoco nunca se formalizó y eso tiene muchas dificultades porque resulta que el que era propietario falleció hace 20 años y entonces los hijos tampoco hicieron sucesión todas esas dificultades se dan en lo que es la tenencia la tenencia de la tierra y en Colombia si que se da incluso en el continente porque uno mira los estudios y la situación del país no es muy distinta a la de resto de países del continente de América del Sur es decir en Colombia cerca según los estudios más recientes cerca de un 40% de la población no tiene título de propiedad de sus predios entonces en esa medida lo que hace la resolución es una cosa que a uno francamente lo deja muy preocupado y sobre todo lo deja muy preocupado porque uno no espera del estado ese tipo de situaciones ese tipo de argucias que es lo que dice la resolución que en el caso de los poseedores irregulares que la resolución pasa a llamar no poseedores sino ocupantes solo se les paga la construcción que hayan hecho por su cuenta y riesgo y no se les reconoce el pago a los irregulares correcto a los que no tienen título sean ellos de la naturaleza que sean eso es muy grave porque usted y yo sabemos y los que estamos en esta mesa que la forma en la que se posee la tierra acá y la forma en la que se construye nosotros tenemos acá en el sector rural lo que llamamos solares y esos solares pueden tener cuatro plazas digamos que una plaza porque yo creo que acá todos los que nos escuchan entienden estos lenguajes esos son 6.400 metros cuadrados o una hectárea que son 10.000 y generalmente yo tengo la casa construida en 140 metros cuadrados a veces una casa incluso precaria pero tengo 7 hectáreas que cultivo alguna cosa de pan coger ¿cierto? sería el colmo lo más absurdo del mundo porque me paguen solamente así lo dice la resolución que me paguen solamente la construcción lo que está construido y después de haber poseído 30 años eso yo me desconozca en el pago de ese predio que yo he explotado durante 40 años eso es una cosa que francamente no consulta ninguna norma lógica no obstante lo que define esa resolución es que producto del avalúo que un avalúo comercial que digamos de una vez que en este caso lo hará la lonja del valle del valle del cauca no sé qué situación se presentó con la del cauca que lo va a hacer finalmente la del valle el tema de esos avalúos producto de esos avalúos si en la eventualidad hay que el avalúo de la vivienda oígame de la vivienda de un valor inferior a lo que tiene determinada la alcaldía de Santander de Quilichao como costo para una vivienda de interés social prioritario da un valor inferior hay que equipararlo hasta ese valor para garantizar pues en teoría que una afogada adquiere una vivienda de interés social eso expliquémoslo de manera más sencilla lo que ha definido el plan de desarrollo es que el monto de una vivienda de interés social prioritario son 70 salarios mínimos que es algo más de 51 millones y monedas cierto pues digamos que a una persona le evalúan la casa y la casa está en unas condiciones precarias y la casa cuesta por decir algo 30 millones de pesos lo que dice esa norma básicamente es que habría que llevarlo como factor de compensación hasta los 51 pues para que la población pueda adquirir una vivienda de condiciones de dignidad pues eso teóricamente suena bien y conveniente pero tiene ese problema que ya le mencioné y si tengo más área y si tengo más área y no me la pagan es una tremenda injusticia y a eso súmele yo tomé la opción opté por irme a vivir a un sector rural con unas condiciones de tranquilidad y de comodidad distintas pero supongamos que no tiene más área que tiene solamente los 140 metros y que construyó hace 20 años allí o sea antes de que se aprobara el plan de ordenamiento territorial de Santander pues mire lo que le va a pasar ahora cuando le compran esos 140 metros así se los compran a 51 millones de pesos para él poder edificar nuevamente tendrá que hacerlo en un área que no sea inferior a los 500 metros porque eso es lo que ordena el plan de ordenamiento territorial actual de Santander para el sector rural entonces ya no podrá comprar los 140 sino que tendrá que comprar 500 metros cuadrados y además edificar con unos costos que hoy en la zona no son menores y si lo trae a Santander a vivir pues la pregunta sería si con 51 millones de pesos alcanza a vivir en condiciones parecidas a las que tenía allá lo saca de su medio o sea estas situaciones son realmente realmente graves y por ese estilo hay otras yo aprovecho la pregunta y le digo este no es un tema únicamente de las comunidades impactadas directamente con el proyecto los derechos al ambiente son colectivos y yo creo que la comunidad de Santander aprovecho sus micrófonos para hacer este llamado debe reflexionar porque si se van a afectar fuentes de agua como el ingeniero Dani y la doctora Consuelo por toda claridad lo han dicho si se va a afectar flora si se va a afectar fauna pues esos son derechos también de la comunidad de Santander y de la comunidad del país e incluso de la comunidad internacional porque se ha dicho que digamos que los servicios ecosistémicos que se prestan en una zona incluso sirven para el mundo ustedes saben bien que países desarrollados por la contaminación que producen en otros países financian bonos verdes precisamente para equilibrar esas cargas yo creo que la comunidad toda debe reflexionar porque nos despertamos recientemente con la noticia de lo que pasa en la Antártida el calentamiento global es una realidad y nos encontramos al mismo tiempo con la posición de los Estados Unidos frente al acuerdo de París que Estados Unidos de manera obstinada con su actual presidente se opone a reducir la emisión de estos gases de efecto invernadero que son los que están produciendo estos tremendísimos cambios en el ambiente esta zona es altamente sensible a esas variaciones climáticas este es un problema no solamente de la comunidad que está impactada por el proyecto es un problema de la sociedad toda y lo digo no en términos de que se entienda una oposición una oposición a ultranza ni más faltaba la segunda calzada es una situación necesaria pero esto lo digo es para que se entienda que debe ser concertada con las comunidades porque los temas que estamos trayendo aquí a la mesa no son menores estamos hablando de derechos incluso que le asisten al mundo ni siquiera salen de la frontera de este país y le asisten al mundo entonces no se dice que no se haga pero no se puede hacer en perjuicio de estos derechos que corresponden a la humanidad y estos derechos que corresponden ya le he dicho son temas que no son menores como se le responde a una persona que ya ha sido desplazada a través de un nuevo desplazamiento así se denomina involuntario por parte del estado ¿qué respuesta es esa que da el estado a esas situaciones? no es un tema menor realmente es un tema de situaciones realmente complicadas connotaciones importantes quiero comentarles a todos ustedes que en Santander de Quilichao hay una oficina de Claro que se llama Supercell en Supercell ustedes se encuentran usted doctora que le hago con un celular como regularcito lo alcanzaste a ver sí, sí, sí ya es hora alta cama encontramos en Supercell mi doctora voy a atender la recomendación doctor Pablo está tapando el ded porque también creo que está deficiente Supercell distribuado autorizado de Claro en Santander de Quilichao recaudo de facturas activación de planes de voz fijo televisión reposición de equipos 6, 12, 18, 24 cuotas mensuales servicio ahí no hay disculpa de lunes a sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde en jornada continua y los domingos para quien menos disculpa puede ir de 10 de la mañana a 1 en la tarde Supercell está en la carrera 11, 388 local 16 del centro comercial Santander Plaza o tiene otro local en la carrera 11, 125 en la salida a Nariño local 1 Supercell distribuidor autorizado de Claro esta pregunta la tengo para usted mi doctor Pablo ¿qué diferencia entre comunidad afro y comunidad negra? esa fue una diferencia que se creó artificialmente luego de la expedición de la ley 70 y se creó artificialmente por la siguiente razón se decía luego de la expedición de la ley 70 por una confusión que creo que fue artificial y que la corte ya salvó pero se decía que era comunidad negra la que estaba bajo la égida o sea bajo la protección o bajo el amparo de un consejo comunitario y los otros población afro entonces por eso nosotros víamos creo que todos tenemos referencia de eso que si iba a ser algún tipo de proyecto de cualquier naturaleza o se iba a aplicar una disposición legislativa y se certificaba por parte del ministerio que allí no había población negra entonces todos nos sorprendíamos porque era evidente era de bulto que allá había población negra entonces decía el ministerio no, no hay población negra porque no tienen titulación colectiva y no hay consejo comunitario es una especie de sin salida porque usted sabe que luego de la expedición de la ley 70 digamos que en el pacífico colombiano se produjeron aspectos de titulación importantes pero en los valles interandinos esa situación no se dio porque buena parte de la tierra por ser tierra muy productiva estaba en el título particular de personas entonces acá no hubo titulación entonces se decía no puede haber consejo comunitario porque no hay forma de titularles y entonces no puede haber población negra porque no hay consejo comunitario entonces nos colocaron en una especie de sin salida el ministerio no autorizaba la creación de consejos comunitarios porque no había tierras para titularles y al mismo tiempo no permitía que se le consultara como población negra porque para el gobierno eran afros porque no había consejo comunitario la corte salvo esa situación hace ya un buen tiempo y lo que dijo la corte es que esa división era artificial que donde quiera que haya condiciones culturales culturales donde quiera que se recree la cultura de la población afro indígena o de la ron que son los sujetos de consulta al margen de la existencia o no de consejos comunitarios esa población es negra y debe ser objeto de consulta esa situación ya por suerte se salvó y que fue lo que hizo la corte elevar de categoría el concepto de territorio porque antes estaba asociado a un área física un terreno hoy lo que ha dicho la corte es que el concepto de territorio enerva una situación superior ya no es esa área física sino la cultura que se recrea en esa área física sea de la propiedad particular de quien sea el predio o el área en la que se produce o sea los propietarios quienes sean si allí se recrea una situación cultural y tiene toda la razón la corte eso es lo que hay que proteger y esa es una situación que se produjo digamos que de manera infortunada porque la ley 21 a mi juicio ya había salvado esa situación cuando dijo claramente en el artículo 8 que cualquier obra de infraestructura o de cualquier otra naturaleza o cualquier disposición legislativa debía pasar necesariamente por un tapiz en el que se analizaran las costumbres y los desarrollos consuetudinarios de la comunidad entonces creo que esa división hizo mucho daño primero a las comunidades porque muchas cosas se produjeron sin consulta y pues con unos digamos que con unas consecuencias negativas para la comunidad pero hoy ya se encuentra salvada y ya hoy podemos decir que el concepto de comunidad negra de golpe uno con estos temas pues son un poquito de filigrana delgada pero yo particularmente esa es una opinión personal que le doy el tema de afro tiene una connotación compleja porque si como ha dicho la ciencia la humanidad viene de África pues el concepto de afro para denominar a los negros es complicado porque entonces todos tendríamos esa condición porque venimos de África y el tema de los negros yo lo entiendo también esa denominación pues por lo que significó en Estados Unidos y especialmente en los países en los que en Suráfrica y todo lo demás los efectos de discriminación con ese término que utilizaron los ingleses ¿no? el niña entonces lo entiende uno pero pues tendremos que seguir evaluando a ver si encontramos otro término que describa de mejor manera nuestra situación por ahora por ahora sí por ahora yo creo que es comunidades negras el indígena es indígena comunidades negras y el mestizo es mestizo y el mestizo tiene el reverso aprovechando que estar ustedes aquí los voy a invitar a la ciudad de Jamundí hoy juega en fútbol que ustedes muy hasta juega a fútbol me dijeron el Real Santander el equipo que nos representa en la Copa Telepacífico en la categoría sub-21 frente a Universitario de Popayán esto será en el Estadio Cacique de Jamundí a la 1 y 30 de la tarde directo por Telepacífico va en directo este partido así es que ustedes pueden compartir con sus familias para que estén pendientes del fútbol de Santander de Gilichao Real Santander versus Universitario de Popayán Estadio Cacique de Jamundí 1 y 30 de la tarde en directo por Telepacífico vamos a concluir doctora su resumen su conclusión final lo que podemos hacer de esta corta charla porque necesitaríamos bastante tiempo porque hay tema y tela que cortar estos micrófonos quedan abiertos yo sé que ustedes tienen próximas reuniones con el consorcio y lo que tengan a bien traerlo a la comunidad estos micrófonos próximas reuniones felicitarlos también por ese trabajo arduo que están haciendo por estas comunidades y no solamente porque van a beneficiar solamente a sus comunidades sino también a toda la población de Santander de Gilichao sabemos que en cualquier momento ustedes también van a abanderar esa problemática que se nos viene con la puesta en marcha del peaje en la Agustina es un tema que nos queda un poquito pero a propósito resumiendo el peaje que ustedes tienen con respecto pues les cuento que el peaje no queda en la Agustina queda en Cachimbal y Cachimbal ese parte digamos tenemos familias de Cachimbal que son parte del consejo comunitario de hecho queda en predios creo de algunos familiares ¿Cuál es la posición de ustedes? Obviamente todo lo que vaya en perjuicio de la comunidad pues nosotros estaremos en contra de esas acciones ya se lo mencionábamos al director de la ANI no fue acordado no estamos de acuerdo las comunidades porque finalmente va a dividirnos va a generar mayores costos de producción va a hacer que muchas cosas cambien y pues no nos ponemos al cambio pero pero organicémonos mejor como que conversemos y pongámonos de acuerdo de qué manera puede ser menos nocivo para las comunidades no decirles que vamos a estar pues en dando esta pelea en este proceso de negociación con que no nos gusta el término negociación con Nuevo Cauca en torno a que nuestras comunidades no pueden ser las paganinis de un proyecto de desarrollo de la nación de que tiene que haber compensaciones del orden ambiental fuertes porque no concebimos que haya un higuerón y hayan cuatro o cinco nacimientos y ese higuerón esté marcado para Tala en un espacio que ha sido tradicionalmente digamos de abastecimiento de agua para muchas comunidades decirles que vamos a estar allí defendiendo los intereses hasta donde podamos de nuestras comunidades y que pues esperamos tenerlos también a ustedes acompañándonos en ese proceso con gusto simplemente eso ingeniero me da la impresión de que esta gente del consorcio les hicieron el estudio del proyecto pues no caminaron el territorio simplemente hicieron las tomas satelitales porque ustedes si los han caminado bueno voy a dar una respuesta a esa pregunta yo no puedo certificar que ellos hicieron el recorrido o no del trazado geométrico pero las evidencias dirían que no se hizo también tengo que establecer que yo entiendo que al ser un proyecto que atraviesa toda una nación desde Panamá desde Panamá hasta hasta la frontera con Ecuador obviamente ellos no van a darse o no van a tener los espacios de visitar todo el trayecto pero en este en este espacio por ejemplo en el norte del Cauca y en el Cauca en general como lo habíamos mencionado hay muchas comunidades étnicas indígenas y deben tomarse el trabajo de hacerlo no sólo por lo que está pasando ahora por lo que acontece más adelante hago un punto allí y yo quisiera hacer un llamado también a toda la población de Santander de Quilichao lo que se viene es algo que nos afecta a todos ahora se tomó el punto del peaje díganme las personas si esto no es algo que va a afectar socioeconómicamente a todos lo que está en este momento en la tarea que está el Consejo Comunitario CURPAC es una tarea que nos compete a todos a todos nos compete a ustedes los medios a la sociedad al vendedor al alcalde a todos nos compete es algo bueno ver que en la reunión de hace un par de días atrás se está viendo que la alcaldía quiere y está mostrando disposición de apoyar este proceso y es un llamado usando sus micrófonos y agradeciéndolo a toda la población este es un proceso que nos va a beneficiar o a perjudicar a todos de una forma o de otra socioeconómicamente a todos nos va a tocar entonces es muy importante apoyar lo que está haciendo el Consejo Comunitario CURPAC apoyar esta bandera que es una bandera por nuestra sociedad del norte del Cauca y es con beneficios comunes es que colocar otro peaje en este territorio sería pagar dos peajes en menos de ocho minutos el uno del otro para ir a Popayán de Villarrica a Popayán serían tres peajes desplazarnos de Santander a Popayán serían dos peajes dos peajes el único departamento con tres peajes de una ahí cerca prácticamente el de Santander de Quilchao y el de Villarrica que a propósito lo que se recoge en lo de Villarrica coloquialmente como se dice beneficia es al valle y no al departamento del Cauca si esa es la realidad ahora si eso del peaje de Villarrica nos deja pues cada día como así que lo que se recaude allí es para favorecer las obras en el departamento del valle eso no tiene presentación los que más pagan somos los caucanos si le van a ampliar el plazo 25 años más donde estamos parados doctor Pablo finalmente legalmente hacia donde vamos entonces en este proyecto pues yo creo don Henry que tenemos mucha fe y sobre todo el compromiso firme de que este encargo profesional que nos hemos metido en el corazón nos ayude a llegar a buen puerto tenemos y las experiencias del pasado yo quisiera traer a cuento a un autor de las letras del continente Eduardo Galeano a uno le es muy difícil pensar que donde viene la enfermedad provenga el remedio esto ha sido históricamente una situación que hemos tenido pero nos toca nos toca de todas maneras hacer la discusión con quienes han producido la enfermedad de tal manera que lo que hay que estar es suficientemente prevenido porque pues esto ha sido una suerte de incumplimientos históricos y digamos que esta legislación nuestra en la que los congresistas son tan prolíficos en la producción de leyes incluso que ya existen pues nos hace tener los cuidados suficientes especialmente en la manera como queden configurados los acuerdos que estamos en esa tarea y sobre todo el futuro cumplimiento porque pues hay situaciones que preocupan el tema de que las sociedades con las que se suscriben puedan entrar en causal de disolución y posteriormente puedan cederse los contratos frente a quien se reclamarían esas situaciones todo eso hay que preverlo suficientemente hay que precaverlo suficientemente para garantizarle a la comunidad que esta como tantas otras no será una frustración más en esa tarea estamos comprometidos y yo siento que el afán de todos nosotros de todos nosotros y en esto convocamos a la comunidad en general a que nos ayude el afán de todos nosotros es tener la posibilidad de seguirnos mirando de frente seguir caminando por las calles de cualquiera de nuestros municipios de Santander que es la capital de nuestro norte del departamento del Cauca seguir caminando con tranquilidad y saber que las comunidades lo ven a uno y encuentran en uno una persona que pudo contribuir en el equipo una persona que pudo contribuir y no por el contrario esa sensación que a veces se crea frente a los profesionales que somos de la zona en el sentido de darnos un poquito fuerte porque la gente siente que no hemos sido suficientemente responsables en los encargos que nos han asignado en este creo que lo hemos asumido con mucha responsabilidad y queremos que salga bien por el beneficio de la comunidad los problemas que le hemos traído aquí las circunstancias problemáticas que intentamos precaver yo insisto no son menores son realmente de la mayor complejidad pero tenemos la disposición don Henry toda la disposición todas las ganas toda la fuerza para que con con este asunto que nos hemos metido en el corazón podamos salir las ganas las ganas y el compromiso sin duda usted donde es yo nací en aquí en Santander de hecho yo nací aquí en Santander pero he vivido toda la vida hecho nacido y criado lo de hecho le prometo que averiguaré antes de irnos antes de irnos les comento antes de irnos les comento y además que un comentario felicitar a la asociación de juntas de acción comunal de Santander de Quilichao en cabeza de la presidenta Maribel Hueja por sugerirle y ayudarle a la administración municipal de Santander de Quilichao a que se suspendiera la facturación y el recaudo de impuesto predial en el municipio hasta que no se no se mejorara no se normalizara y se mejorara lo que es y el sobar a la ciudadanía y el sobar claro que sí y obviamente con el aval de la asociación de la socomunal el ingeniero Néstor Pardo ayudó a que se presentara un nuevo proyecto de acuerdo el cual fue aprobado por el consejo de Santander de Quilichao para que se mejorara el sobar y se ampliaran los plazos para que todos salieran beneficiados con el porcentaje de descuento y también una de las propuestas que se le hizo a la administración de parte de la socomunal era mejorar la iluminación el alumbrado público en varios sectores de Santander de Quilichao ayer iniciamos esa intervención hacer el recorrido en las noches vamos por zonas Santander está viva por siete zonas estuvimos en la zona 1 donde encontramos 112 luminarias en algunos barrios 112 luminarias en algunos barrios donde quizás estén malas y tengan que cambiarse otras quizás estén sulfatadas y solamente tengan que hacerse la revisión esto con el fin de iluminar más los espacios que pueden ser actos para consumo y compra y venta de sustancias psicoactivas y también para actos delictivos felicitaciones felicitaciones a alcaldía y felicitaciones a su comunal entonces me dijo que es nacido aquí criado lo de hecho después me cuenta sí después le digo y criado en Buenos Aires en Buenos Aires en la balsa para ser más concreto no se mira tan desconocida su cara imagínense es cierto en alguna parte sino que yo participo mucho en los eventos que organiza la administración de Buenos Aires usted ingeniero de dónde es ok bueno originalmente mi familia es de Guapi Cauca actualmente vivo en Llano de Alegría es cercano a Quina Mayor la vereda Quina Mayor académicamente pues me hice más en el valle del Cauca y fuera del país pero aquí estamos para eso nos preparamos precisamente para ayudar a nuestra tierra que es lo que todos tenemos que hacer y usted yo soy de Mandiva de la vereda de Mandiva le saco la pregunta de dónde son por lo siguiente porque es que muchas veces se contratan personas de otros territorios que de pronto no conocen a fondo la problemática del sector y lógico son profesionales conocedores para los que le contrataron pero no sienten en carne propia la problemática entonces lo felicito a usted y le reconozco son profesionales ya lo veo muy capaces se han preparado para esta lucha y esperamos que sea lo mejor es una lucha con derechos una lucha con razón es que una cosa es luchar contra la razón otra cosa es luchar con razón ya que como dicen ustedes va a beneficiar no solo al sector de ustedes la comunidad de Mandiva Quina Mayor es a todo este norte del departamento porque me imagino que de ahí para allá habrán otras otras comunidades que van a hacerse sentir también porque van a salir afectadas así como lo desconocieron a ustedes lo están desconociendo a ellos el consorcio de la plata son miles de millones que están en juego y eso es lo que prima para ellos a ustedes doctora muchas gracias y que hagan los micrófonos abiertos muchas gracias a ustedes también mi amor pero Pablo espero seguirlo viendo aquí más cotidianamente hombre y yo también y cuando estén las altas cortes pues acuerde saludar muchas gracias yo no he tenido por característica desconocer a los míos con mucho gusto ingeniero placer no muchas gracias a ustedes y para recordar el momento siempre es cualquier momento y este es el momento en que nosotros ya estamos listos estamos preparados tenemos los estudios tenemos el corazón tenemos las ganas tenemos la esperanza la fe tenemos a dios tenemos todo este es el momento en que todos al unísono incluyendo a la población de santander de quilichado empecemos a decir si se puede si se puede si se puede si se puede no 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 el pueblo vamos pueblo carajo el pueblo el pueblo no se rinde carajo el pueblo no se rinde exacto y en eso y el pueblo no se rinde este es el momento este es el momento este es el momento muchas gracias muchas gracias bueno pues finalizo yo también saludando a olivia guasada william fajardo es concejal cierto william fajardo quien también se escribe y dice esto es la realidad de lo que pasa con la construcción de la doble calzada santander popayán bienvenida a la construcción de la obra pero respetando las costumbres culturales los derechos de las comunidades ester valencia dice no estoy de acuerdo con el peaje porque los campesinos que bajan los alimentos al pueblo tienen su medio de transporte y pagan acá rato no es justo a pagar no le entendieron que dice aquí y también saludar por supuesto por acá a otros de las personas que están conectadas con nosotros el otro concejal francisco elías figueroa por supuesto a marlú vivas a juliaema quiwanás edgar emilio vanegas dulce amanecer y david tenebuel nos están nos están viendo desde bogotá también muchas gracias para todos a todos los que nos están en esta hora de la mañana a los que siempre nos ven desde canadá estados unidos chile españa australia suiza a los que están en nuestro país a todos los caucanos quilichagüeños el afecto y el saludo desde estos micrófonos don gustavo ya se despido ahora sí con mucho gusto para todos ustedes nos vemos mañana a las 7 de la mañana en esto que es nota del día recuerden que yo soy gustavo mozerongoy ojo pelado quilichao recuerden que mañana va a estar aquí el comandante de la policía e igualmente el secretario de gobierno don óscar el dante moreno muchas gracias por estar con nosotros claro que sí un saludo cordial a todos los ciberoyentes y los invitamos a seguir conectados con radio.proclamadelcauca.com Soy Henry Montoya Franco que les dice paz en un resto de días sabrosón que Dios los bendiga chao chao HMF Producciones y Eventos HMF Producciones y Eventos sonido para fiestas sonido para fiestas sonido para fiestas actos especiales y amplificación de grupos musicales carrera dieciséis número cinco diecisiete info tres diez cinco cero cinco veintiséis sesenta y siete Santander de Quilichao HMF Producciones y Eventos Mike Deportes Mike Deportes confección de ropa deportiva uniformes para escuelas y colegios dotación industrial calle cuarta once setenta y ocho segundo piso celular tres quince cuatro ochenta y ocho veintisiete veintiuno Santander de Quilichao En Santander de Quilichao punto sabrosón con el mejor sándwich cubano el original exquisitas hamburguesas deliciosos perros calientes y mucho más ubícanos carrera dieciséis número cinco diecisiete info tres doce dos treinta y siete sesenta y seis diecisiete punto sabrosón dos treinta y siete Gracias.